Orange County Sheriff, ¿no es? Necesitamos el F.O. para responder a una persona morta en el mundo de la Seaworld. Un hielo es incluso uno de los trenes. Era el doble de grande que el animal más grande de todo el parque. Sí, está en el parque de 12.000 lbs. Eso es increíble. Se ve fantástico. Tenían aviones, observadores, lanchas motoras. También tenían bombas y las lanzaban al agua. Pero a esas orcas ya las habían cogido anteriormente y sabían lo que estaba pasando. Sabían que les arrebatarían a sus crías. Cazar a esa orca es lo peor que he hecho en mi vida. En libertad, cuando hay alguna tensión, tienen miles de kilómetros cuadrados para alejarse y pueden escapar del problema. Pero en cautividad eso es imposible. Si yo no estoy bien, ¿quién te dice que mañana en un despiste o por cualquier cosa no me pase algo? Y eso me lo dijo la noche anterior al ataque. Yo no podía entender cómo me podían haber dicho que estaba bien y de repente llegar y encontrármelo. Pues así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!